La escuela de la escuela de las libres La escuela de además de la escuela de la escuela la escuela de las libres en las playlists El programa de viaje Centro de actividades La escuela de combatiencia La escuela de las libres ¡Oh, mira! ¡chuckle! ¡Wiii! ¡JECUETA! PORQUE ¡ELECTRO! ¿Te gusta la chivita? ¿Qué? Awww, Papa Mira, look Awww My ate it Your dad had one of these when he was a little pumpkin How cute ¡Suscríbete! 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 He just woke up. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo, bebé! ¡Wow, Aiden! ¡Wow, Aiden! ¡Dale trick or treat, Aiden! ¡Thank you! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Wow! ¡It's cool, bebecito! ¡Is that the story? ¡Yeah! ¡This one's scary, babe! ¡Wow! 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 ¡Is it this way or the other way? ¡I don't know! ¡Wow! ¡Oh, this one's spooky! ¡Go ahead! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Trick or treat! ¡Oh, thank you! ¡Thank you guys! ¡Say thank you! ¡You okay? ¡Watch your head! ¡Wow! ¡Oh! He's saying wow! ¡Hah, Yeah! He's saying wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡ optimism! It's Halloween! Hi! Hi! Trick-or-treat! Do you want to try Grandma, Bubba? Thank you! Thank you! Oh, you're a bad bunny? Oh, yeah! Aiden! Wow! Wow, Aiden! Wow! Joy! Did it look so good? I tried! Night aula. It looks like looks like... ¡Suscríbete al canal!